Música Mi novia es un travelo de montera, no puedo quitarme lo de la cabeza, mi novia es un travelo de montera, no puedo quitarme lo de la cabeza. Música Mi novia es un travelo de montera, no puedo quitarme lo de la cabeza, no la puedo evitar, no la puedo evitar, es que a mi novia me lo quiero poner. No la puedo evitar, no la puedo evitar, es que a mi novia me lo quiero poner. Me lo quiero poner. Me lo quiero poner.